¡Eso es mi deber, ayudar y sumar para nuestros bomberos! El reconocimiento más importante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es entregar la bandera. Es oficial, nuestro Andrés Sultado está con el COVID-19. El mundo construyó la ciudad de los Estados Unidos en el nombre de todo el mundo patrino, que amo, que es la fuerza fuerte del músico. ¡Eso es mi hermosa! 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 ¡Eso es mi hermos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!